A veces la vida se hace muy larga. A veces la vida se vuelve monótona. A veces la vida es dura y muy amarga. Pero en cualquier circunstancia nunca se ve larga. Verdaderamente las vidas valen poco. Se acaban en un instante poquito a poco. Son como rosas que pierden sus pétalos. Son muchas penas unidas, duelen como dardos. Pero cuando alguien te ha dicho te quiero, pero cuando han rellenado tu corta vida, pero cuando algo has obtenido de bello, es cuando la vida brilla en destello. La vida es cuando la vida brilla en destello. La vida. La vida simplemente es el destino. Él se convierte en nuestro amor. Y de él la verdad sabemos poco o nada. Solo sabemos que llegará una alborada. Llegará una alborada. A veces la vida se hace muy larga. A veces la vida se vuelve monótona. A veces la vida es dura y muy amarga. Pero en cualquier circunstancia no se ve larga. Nunca se ve larga. A veces te abandona cuanto menos lo esperas. A veces dura tanto que te amarga la espera. A veces te faltan días que ya ni recuerdas. A veces su melodía ha desafinado tus cuerdas. A veces te faltan días que ya ni recuerdas. A veces su melodía ha desafinado tus cuerdas. Y entonces te das cuenta que es muy corta. Que ella se ha marchado como por encanto. Que no vale la pena llorar lo que ha pasado. Ahora que te das cuentas cuando todo ha acabado. La vida simplemente es el destino. Él se convierte en nuestro amor. Y de él la verdad sabemos poco o nada. Solo sabemos que llegará un alboradán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.